Hola, buenas tardes. Venimos con otro capítulo de Darksiders World Master Edition. Estamos aquí, justo donde lo habíamos dejado. Muy bien, así que vamos a continuar. Había esto de fuego y tenemos que pasarlo a algo. Es probable que sea esto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Ahora esto. Habría que pasarlo a algo como esto. Perfecto. Y ahora lo único que hace falta es coger esto y tirarlo ahí. Y ya me encargaré del resto desde aquel lado. La verdad es que después del anterior episodio no lo pensé mucho. Poco después de pararlo me di cuenta de que había uno de esos de gas del otro lado. Así que fue bastante rápido, la verdad. Para abajo. Mira, y ahí hay algo. Probablemente la llave del sitio de antes. Muy bien. Por arriba no hay mucho, así que se lo toca por abajo. Give me the key, motherfucker. Paz. Muy bien. ¿Habría algo por abajo? No, ¿verdad? Esto que no sé qué cojones es. Ah, vale. Esto es por donde me había metido la última vez. Vale, básicamente es la misma habitación que antes, solo que desde un poco más arriba. Ahí hay un coge que ya cogí. Era por aquí, ¿verdad? Sí, yo juraría que sí. Vamos a ver el mapa, que por algo lo tenemos. Sí, vale. Todo recto. No sé si vosotros también lo oís, pero yo lo estoy oyendo. ¿Dónde está? Probablemente en el piso de arriba. Bueno, yo acá al piso de arriba tengo que mirar a ver si lo encuentro. Es un... Un artefacto de estos, de... De mañana. Bien, bien. Perfecto. Pociones de vida. Ah, estoy a tope. Pues avisarlo. Muy bien. Vamos a ver por dónde era. Detrás mía. Por aquí. Muy bien. Abremos puerta. Hola. ¿Qué cojones es eso? No sé, pero tiene pinta de tener muy mala hostia. Muy bien. O sea, podemos mover este chisme. Por aquí podemos hacer... Un poco de nada. Está ahí un poco para donar esa habitación. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Digamos que se hubiera pasado por ahí sin haber tirado primero. Eso... Me hubiera hecho pupa el bicho. Muy probablemente. Hay amplias probabilidades. Mira, una de vida. Pero estoy a tope. Procedamos, pues... Procedamos, pues... Bicho feo. Otro bicho feo. Bueno. Venga, pequeños. Todos los que queráis. Pero igual no todos los que queráis. Los de puta. Cabrón, hijos de puta. A tomar por culo este Me lo cargo Se pueden controlar un poco Cuando estás en su cabeza Hijos de puta Voy a reventar a todos Más o menos Se lo quedas tú Ya se puede ir por ahí Por ahí Hay tres Muy bien O sea, por ahí he ido Por aquí no hay salida Así que vamos por ahí No hay salida Si no hay salida Probablemente hay un ítem Va, otro de esos Ah, bueno, claro Claro, claro Que ahora no hay problema Perfecto Y algo por aquí Oh, un cofre Ábrete, Sésamo Busca tesoros Perfecto Bueno, pues como normalmente hago Después de hacerme La mazmorra Volveré y cogeré Los ítems que me he dejado Intentaré siempre coger Todos los que pueda Mientras estoy jugando Si no, al acabar la La zona Os digo dónde estaban ¿De acuerdo? Según esto Hacia allí hay un ítem Es una pena Tengas que morir Pero tú serás Me pago en tu puta madre Ya Va Puta Y se lo quedas tú Cabrona Y al final Sé que voy a tener Que usar esto Vamos a ver Estoy yo al mismo sitio O sea Que da igual Cual de los dos vaya Igual no Igual sí que importa Por aquí Vale, por aquí Puto nada Ah, vale Están unidas por abajo Ya entender No, no entender Dislike Bueno La cosa es obvia No es por aquí Es por el otro lado Vamos a accionar El mecanismo ¿Y qué es lo que pasa? Se abre la compuerta Vale Perfecto Pues volvemos He andado un kilo A lo tonto Ya se subirá Es por el otro lado Nada por la derecha Nada por la izquierda Perfecto Un kilo de bichejos Ah, mira Hay un chisme de ira No se mola Vale Vale Pues para abajo Una y otra Vamos a ver Por este lado No hay mucha cosa Vamos a ver Agua Vale, vale No, no llego hasta aquí No, no llego hasta ahí ¿Por aquí se puede subir? No No llego, ¿verdad? No No entiendo Compañero Espera Quizá esto que no sirva Para nada Sí que servía Y tiene un pasalizo Por... No No No, no sirve Para puto nada Era ilusión mía Quizá por aquí No Pues... No entiendo muy bien Ah, mira Aquí hay algo Bien 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 Vale De aquí puedo llegar aquí Salto, salto, salto Derecha, derecha, derecha Abajo Y... Abrimos Muy bien Perfecto Sería por aquí Aquí hay un chisme de vida Me voy a tomar por culo estos luchos de mierda Vale, bien ¿Por dónde íbamos? Que me hacen perderme Bien Por aquí No, no, no No soy de las personas que olvida No soy de las personas que olvida Que solo vi ¡Fragmento de ira! Vale Prosegamos Vale 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 Segundo de salto Pequeña Parece que sí Cuando te canses Que puta Puta Dios Te engancharé Vale No No es así En ese caso Vale Tengo que acercarme durante el rayo No No tengo que acercarme durante el rayo No entiendo ¿Cómo hago? No, es que así no es Eso es obvio No Dios, tío Me ha quitado ya una barra de vida Y sigo sin entender Oh Interesante Vale 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 Cuando está caliente no los puedo reventar Vale Vaya Hijo de puta Vale Ahora sí Hijo de puta 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 Vale Vale Me voy a acercar Ahora ya no estamos tan valientes Me da que ahí le duele que le peguen Me da que ahí le duele que le peguen Vale Jajaja Au Au Ah 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 Hijo de puta Ah 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 Cuando gustes campeón Más pequeñones Más pequeñones Más pequeñones No Joder A ver Estás empezando a estresar ¿Habrá un hijo de puta? Y a tomar por culo Este no parecía muy inteligente El anterior parecía bastante más inteligente A tomar por culo una pierna Dos 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 Gore, por favor Dos Y a tomar por culo dicho Segundo elegido Fallecido Ya tenemos El corazón de la doliente Y una piedra de vida entera It's free, motherfucker Corazón de los elegidos Y un portal para salir fuera Van dos, quedan dos Puede que consigas llegar a la torre Después de todo Ahí es donde empieza la verdadera diversión Ahora vamos a llevarle esto a Samael Sí, señor Cierto, el compañero Que me dijo que me daría algo ¡Pum! ¿Qué? Bienvenido, jinete Ahora sí, ¿no? Podrías haber llamado Pero supongo que no es tu estilo, ¿verdad? Olvídate ¿Qué haces tú aquí? Menuda pregunta Si eres tú el que te has colado en mi casa No fuiste siempre el martillo negro Un ermitaño rodeado de tumbas Que se refugia en el exilio ¿Por qué? ¿Cuál fue tu papel en todo esto, Ulthain? Interesante O sea, es parte del apocalipsis Pero es algo delicada para mí Es una pistola Me darás mejor uso Uh, qué guapa Esto ya me gusta más No has respondido a mi pregunta, anciano A lo mejor es que me gusta el paisaje ¿A ti qué es lo que te importa? Me pediste ayuda y te la di Si así te he desagradecido Y es probable que me enfade Tengo pinta de que me asuste la muerte, chico El pavo El anciano le echa dos cojones Lo que deberías temer no es la muerte Me empieza a morar más el prota Va bastante mejor armado Misericordia Una preciosa pistola que diezma a los enemigos Con un interminable arsenal de balas sobrenaturales Pulsa RT para disparar Uh La clave, chaval Se me... Ahora mismo me está recordando un montón al Devil McCry No sé si alguno de vosotros ha jugado al Devil McCry Pero ahora que ha cogido la pipa me recuerdo un montón Espera, detrás de esa catarata hay algo fijo, tío ¿No puedo? No, padre Paredes invisibles que no te dejan volar Me encanta Nunca mejor dicho Quizá por este lado No, 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 no Eso es lava, eso es lava, eh No estoy tan loco Muy bien Encantado de verte de nuevo, jinete Muy bien Lo vamos a ir dejando por aquí Si alguno salga afuera Salvo que hay otro vídeo Que va Vamos a probar la nueva pipa Mola Bueno Pues lo que dije Tú me estás haciendo ruido en mitad de la despedida, hijo de puta Muy bien Muy bien Vamos a irlo dejando por aquí Así que Cuidaos mucho Y sobre todo Como siempre digo Sed buenos Adiós Gracias.